Hola mi gente hermosa, aquí andamos con otro videíto más, ando aquí con mi buquita y con mi nieto, mi yerno y mi niña que está aquí. Aquí venimos a gozarnos, a ver las luces, que es una casa que siempre la adornan aquí. Y aquí ponen muchas cosas bellas, reverente a la Navidad. Referente. ¿A la Navidad? ¿Cómo veas? A la Navidad. Y les vamos a estar mostrando muchas cosas bellas, muchas cosas lindas. Ahí mi buquita va a andar mostrando. Síganme en el recorrido de Silvana. Acompáñanos en este recorrido de Silvana. Síganme en los buenos de Silvana. Hasta la noche. Porque sabemos que estamos ya en tiempo de Navidad. La canción. ¡Gracias! 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 ¿Te gusta madre? le anda dando buena vista al video mire que bonito bien lindo mira como venía en la cabeza yo recuerdo que ya viene aquí si venimos la otra vez en el 2017 5 años hace que vine aquí mira si como se llama gingerbread gingerbread mira una tienda una tienda la tienda de gingerbread mira las cupcakes tienen cupcakes si wow mira la tienda mira la tienda ahí y que tiene adentro todo eso John la puerta no se puede entrar ahí mi amor a la otra vamos a la otra la otra casa la tienda la tienda otra no no se puede entrar mi amor ok es solo para ver naranja naranja no no se puede entrar no se puede entrar mi amor ok solo de afuera esto está hermoso de verdad esto está hermoso de verdad Y es algo muy bonito que hace este señor porque le trae alegría a los niños, ya que él decora su casa, pero no cobran nada para poder entrar acá y poder pasar un buen rato con los niños y con la familia. Mira, 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 ¿cómo le hace el treño? Chuchu. 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Se fría? ¿Se fría? ¿Se fría? ¿Se fría? Ay, me metió un mal. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira ¿Qué es eso? ¿Es una pelota? ¡Migo! 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 ¡Ay! Mi fello, como me regala flor ¡Déme un besito! ¡Ay! Gracias mi amor ¿Dónde andabas yo? La flor Allí a la retre ¡Oh! Le cortó así una flor, pero mira Fuiste a la Casa de Luces ¿Te gustó? ¿Sí? Ok, diles Un saludo al canal de Mamá Lela. Al canal de Mamá Lela. Dios le bendiga. Que les guste el video. Que les guste el video. Bye. Bye, mi gente linda. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todo aquel que me está viendo en este momento. Besos a montones.